Un episodio tremendo, un chiquito de 4 años se cayó de un balcón y murió. Sucedió en Barracas y estamos allí en vivo. Germán Condotto, en principio, ¿se pudo determinar de qué altura cayó este chiquito? ¿De qué balcón lo hizo? Ayer, pasadas las 10 de la mañana, en momentos, de acuerdo a la investigación, cuando él estaba junto a una persona que lo cuidaba, el nenito estaba durmiendo cuando esta persona sale a pasear el perro por Montes de Oca, acá en el edificio que está en Montes de Oca, casi esquina de California, y en ese momento se ve que el chiquito se despierta, se encuentra que no tenía nadie alrededor, llega hasta el balcón, se asoma, el balcón tiene rejas, pero hay un lugar en donde por el tamaño de él puede pasar. Se sube a una mesa que usa como escalera y en ese momento el cuerpo le gana de peso y cae. Cuando cae, lo ven los que estaban en la calle, personal de seguridad del edificio, tratan de asistirlo, llaman al SAME, pero debido a los metros de la caída, no pudieron hacer nada para salvarlo. De hecho, cuando llega la ambulancia, el chiquito ya estaba muerto en el lugar. Una fatalidad realmente, se está tratando de investigar si hubo algún otro factor, aparte de los que yo le mencionaba por el momento, la causa está cartulada como muerte dudosa, e interviene en la investigación la Fiscalía de Instrucción número 30 de Capital Federal. Germán, muchas gracias.